Coalición Canaria ha presentado a las personas que conforman la lista electoral al Ayuntamiento de La Laguna en Tenerife con Jonathan Domínguez como candidato a la Alcaldía y lo ha hecho en un acto en el barrio de Taco, mientras en La Palma los nacionalistas se han reunido para escuchar al sector turístico. Coalición Canaria ha presentado en el barrio de Taco a las personas que acompañarán al candidato a la Alcaldía de La Laguna, Jonathan Domínguez, en su lista electoral. El candidato a la Alcaldía de La Laguna se ha comprometido a rehabilitar viviendas, parques, instalaciones deportivas y además a crear consejos de zona en cada barrio. Nos vamos a comprometer a trabajar, sobre todo a trabajar con empatía, con cercanía con los vecinos de la zona. Proyectos paralizados de rehabilitación de viviendas, de recuperación de instalaciones deportivas, de mantenimiento de espacios verdes en la zona de Taco. El abandono ha sido exagerado durante este mandato y nos comprometemos a trabajar duro con ellos. Aseguran que si vuelven a gobernar, una de sus prioridades será la inversión y mejora de los barrios. Y nosotros sabemos que eso se puede cambiar y por eso le decimos a la gente que no se resigne, que vaya a votar el 28 de mayo para cambiar otra vez La Laguna y sobre todo para que los barrios sean la prioridad del ayuntamiento y de su futuro alcalde, Jonathan Domínguez. En La Palma, los nacionalistas mantuvieron un encuentro con el sector turístico escuchando las necesidades de uno de los motores principales de su economía. Hacer un planteamiento global recogiendo ideas y lógicamente tenemos una apuesta clara por el desarrollo turístico de la isla como desarrollo económico, como motor de desarrollo económico. Es el principal que podemos entender en estos momentos junto con el sector primario que necesita reforzarlo. Escucha activa que la formación está haciendo con todos los sectores económicos de la isla.